He decidido quedarme un día más en Chambégui. He conocido a gente hermosa. Estando sentado en mi silla mientras vendía unas fotografías, primero un hombre me invitó a un delicioso café, luego otro a unos pasteles. También me compraron algunas fotos. Más tarde vino una mujer a regalarme una cerveza artesanal hecha por ella, Cecil. Beberé la botella en lo alto de algún puerto alpino. Esta tarde habrá música en la calle y ella y sus amigos me obligaron a quedarme un día más en la ciudad para disfrutar de Chambégui. Dormiré en su casa para mañana por fin encaminarme a Chamonix, cuna del alpinismo. Una inmensa alegría me invade en estos momentos. Me siento pleno en todos los sentidos. ¡Gracias! 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 Planificar mi travesía La vida de Alpina está siendo algo fascinante. Con mi dedo sobre los mapas puedo verme cruzando los altos pasos de esta gran cordillera. ¿Qué me deparará esta travesía? La emoción suscitada por tal incertidumbre es lo único que me guía. Me comenta la gente local que aun estando a finales de octubre hay altos pasos de montaña desprovistos de nieve. Quizás, dadas las favorables condiciones, me aventure a algún paso de montaña de 3.000 metros. Me gustaría también documentar el estado de algún glaciar. Estoy en los Alpes. Pues la ruta estaba cerrada Pero me colé igual y me encontré nada más empezar a un operario que me dijo que estaba prohibido pasar, que había habido unos desprendimientos muy gordos. Yo me la jugué y dije bueno voy a probar. Me dijo bueno tú verás. Y bueno, de momento lo único que me encontré fue a unos trabajadores que estaban arreglando una malla de estos antidesprendimientos que hay en los farallones que jalonan las carreteras. Y bueno, pasé de estrangis para que no me dijeran nada, para que no me vieran y me mandaran a dar la vuelta y no me vieron. Así que bien. Y espero que ese sea todo el problema. Espero no encontrarme ninguna sorpresa más. Pero bueno, me extraña que no haber visto ningún desprendimiento si me dijeron que lo había. Esto está siendo impresionante. Ya está todo en otoño con colores guapos. Nos vamos a la montaña. Dirección Chamonix. Si todo va bien, llegamos hoy. Vamos. ¡Gracias! 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 Pues me acabo de meter en buen lío, eh. Casi me trinca la policía. Pensé que me iban a detener, tío. Eh... Vino a toda hostia el coche de la policía justo antes de que entrara un túnel. Puso las luces, eh, tal, y... Me empezó a gritar desde el coche como un energúmeno. Y yo, hostia, en plan, me llevan preso, verás. Y... Y no podía ir por esa carretera, parece ser. Era una nacional, pero es como una autovía. Y si llego a entrar en el túnel se hubiera cerrado automáticamente el túnel, hubieran cortado la carretera, porque las cámaras detectan si entra un ciclista. Hostia, yo no vi ningún cartel, te lo juro, tío. Además, para estas cosas voy atento, que odio los túneles y... y todo esto. Y... hostia. O sea, al final no me multaron, en plan... no sé, no sé qué carallo pasó. Pero llamaron al operario este, que me trajo hasta la carretera por la que puedo ciclar, ya fuera de la autovía. ¡Qué susto, chaval! Menos mal, menos mal. Estoy librando... pero... bien. Hoy ya tuve otra liada, que caí por un barranco y la bici no fue detrás de milagro, de milagro, eh. Antes, por mitad del monte, que me metí en otro follón. Bueno... Ya estamos, nada, 5 kilómetros de Chamonix. ¡Joder, macho! Se está haciendo derrogar Chamonix, eh. Mirad. Venga, vamos. El entorno abrumador de Chamonix me insiste para que camine. Al día siguiente decido dejar la bicicleta en un camping y emprende una caminata en dirección al glaciar Merdeglas, el más extenso de Francia. Pronto dejo atrás el bullicio del valle. Y poco a poco me sumerjo en el universo familiar de la montaña. Mis pasos me conducen a buen ritmo a las altitudes alpinas, donde el verde del valle deja paso al ocre mortecino de los alerces. La vida montañesa me recibe. Un gemó en mi cuarto. Un gemó y le coge para que camine будем. Además, las alas de las altitudes, las alas de las altitudes. Ahora vamos a ver. La montaña es delante. La montaña es delante. Hece de mi abuelo de la montaña en los bombardeos, Incluso tiene que le coger y se agrega. La montaña es de la montaña. Sempre se agrega con el tubo de la montaña, a la montaña en los alaña. Alcanzo el glaciar a media mañana, asciendo hasta él en absoluta soledad y no tardo en alcanzar la famosa Cueva de Hielo, un espectáculo que hace las delicias de cualquier peregrino soñador, uno de esos lugares que te hace sentir que el ser humano pierde cualquier ápice de relevancia en el mundo. Cueva de Hielo Continuó la marcha afianzando cada paso sobre la lengua de hielo, aquí las grietas se suceden impredecibles, formando en algunos casos abismos insondables donde el agua se pierde en un vacío incierto, donde de nuevo el ser humano se iguala a la nada. Con la mirada fija sobre los afilados horizontes, me dedico a espiar a las cordadas que se dirigen a las cimas circundantes y me prometo regresar a esta mítica cordillera para algún día acariciar yo mismo alguno de sus techos. Por lo pronto me devuelvo a mi realidad. La bicicleta me espera. La bicicleta me espera. La bicicleta me espera. Suiza es hermosa, pero sus precios son más altos que sus montañas, por lo que al día siguiente de entrar al país decido cruzar a Italia. Lo cual supone, nada más y nada menos que ascender el paso del Gran San Bernardo de 2.473 metros de altitud. Sigo los pasos de Aníbal a través de los Alpes. Aquí tengo mi primer encuentro con cabras montesas. Un macho extraordinario sale a mi encuentro. Aquí la naturaleza se revela en su máximo esplendor. De nuevo, la bondad de la gente aparece como un ángel que me cuida. En una aldea de montaña italiana, dos mujeres que me ven durmiendo bajo el techo de un lavadero sin conocerme de nada me dan las llaves de un pequeño local en el que puedo establecerme y cocinar por esta noche. No contenta, una de ellas al día siguiente me lleva al supermercado y me dice que puedo comprar lo que quiera, que ella se encarga. La cadena sigue creciendo. Al día siguiente llego a la villa de Aosta bajo un clima estupendo y me dedico a recorrer el lugar con calma, apreciando cada detalle, disfrutando del tiempo a mi antojo pero siendo consciente de una constante que no me deja estar tranquilo al 100%. La nieve. Las jornadas siguientes, como atendiendo a mis temores, llegan los primeros fríos del otoño. El mal tiempo me retiene durante varios días en algún pueblo de los Alpes italianos. Me refugio durante el tiempo que duran las lluvias bajo el techo del palco de una plazoleta. El gran silencio blanco de los Alpes puede llegar en cualquier momento y para entonces debiera encontrarme como mínimo a la salida de la cordillera. Y mientras veo el agua caer solo puedo pensar una cosa. Todo esto será nieve en las montañas. Los primeros rayos de sol de la mañana, por fin. Fue una noche muy fría. Mucho hielo. Había hora para subir hasta aquí. Calculo que habremos dormido unos 5 o 6 bajo cero. Pero bueno, encontré aquí los contenedores de cartón de basura. Son casetas, no sé por qué, solo los de cartón. Y me metí dentro y bueno, hizo mucho frío, pero yo en el saco y ahí dentro estuve bastante bien. Dormí muy bien. Me levanté a las 6 de la mañana para acometer con tiempo el día de hoy, que está siendo muy duro. Estoy ya a 2.200 metros. Los ascensos son muy escarpados, mucha roca suelta. Muchísima inclinación, pero muy disfrutón. Esto está siendo brutal. Me pareció ver la cima del Cervino. Sé que estoy muy cerca. De hecho, bueno, creo que estoy viendo ahí la cima del Cervino. Por su cara suroeste o sureste, me parece. Estoy a 2.200 metros ahora mismo y me queda subir hasta los 2.800 metros, me parece. Así que voy a aprovechar este solín. Esto es la alegría absoluta. Un rayo de sol en la cara. En una mañana tan gélida es la la felicidad. Básicamente. ... un beso. ¡Gracias! 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 ¡Joder! ¡Hostia puta! ¡Joder! ¡Joder, que frío! ¡Gracias! ¡Joder, que frío! Joder, increíblemente duro, eh, los últimos 900 metros de distancia, una hora, una hora para hacer 900 metros, empujando como una puta mula, los brazos hechos polvo, la espalda, ah, increíble, 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 2.800 metros, aquí, no sé si tiene un nombre este collado, luego lo voy a buscar en algún mapa y estoy viendo un pedazo de glaciar al que me voy a aproximar caminando ahora. Bueno, ahora no, porque primero me voy a hacer un café, tío, me voy a hacer un café, aquí, me voy a hacer un puto café y me voy a comer un cacho de tartar, claro que sí, y va a ser el mejor café que vaya a beber en mi puta vida, y después voy a subir hasta los 3.000 metros de altitud para ver un jodido glaciar inmenso que tengo enfrente ahora mismo, que parecen cuchillas, tío, de hielo gigantes, y aquí no hay nadie, no hay nada, no hay nada, estoy yo, un mamasijo de montañas de 4.000 y pico metros, y glaciares, y seguro que algún rebeco y algún ibice habrá por ahí, me voy a hacer un café, tío, me voy a hacer un café. Aquí me encuentro a 3.300 metros de altitud, me falta el aire. Estoy en un collao que no sé cómo se llama, y esto es absolutamente soberrio. De frente tengo el Parque Nacional del Gran Paradiso. A mi izquierda el glaciar de Lis, y a mi derecha está el glaciar de las cimas Castor. Son las 2 y media de la tarde, y este es el punto más alto en el que he estado nunca, 3.300 metros. Con la bici subí hasta 2.700 metros, y ahora otros 600 caminando. Hasta esta collada, que no sé cómo se llama, que es absolutamente magnífica. Nieve muy dura por aquí arriba. Hay que... pero unos vascos que venían de ascender un 4.600 metros, el Castor me parece. Me dejaron una huella bastante buena para caminar, así que no me puedo quejar. Estos son los Alpes que yo quería ver. No se oye nada ahora mismo. Ostia, lo que tengo enfrente, eh. Es un frío que pela. Esto es justo lo que yo buscaba. Vaya aventura, eh. Dos días para subir aquí arriba. Tres, 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 tres No, 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 no. 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 Lejos de enfadarme comprendí que algo estaba por suceder y así fue que conocí a otro ángel del camino, uno de los importantes, Simón. Un alegre tipo que, sin conocerme de nada, comprendió mi situación y me dio las llaves de un albergue que regenta y que ahora está cerrado. Así es que pude refugiarme y cocinar algo tranquilamente. Una vez más, el viaje desprendió para mí otra lección Una de tantas Al día siguiente, desciendo al fondo de un amplio valle Donde el clima me da una tregua por unas horas Allí recorro una remota región en la que en mitad de la nada Alcanzo una aldea diminuta de tres casas Y conozco a tres monjes budistas italianos Que llenan mis alforjas de comida Cosas del viaje, me interno de nuevo en Suiza por unos pocos días Descubro un hermoso rincón a los pies de un lago gigantesco Donde a pesar del frío, baño mis castigados músculos Pero este espejismo de tranquilidad dura poco Pues decido que voy a cruzar, nada más y nada menos Que el paso del estén Que el paso del estén Me acerco al estén El frío es intenso esta tarde Y la energía melancólica del invierno comienza a apoderarse de mis emociones Confieso que cruzar el estelvio en invierno me despierta preocupación Pero es un reto que me atrae como un canto de sirena Decido dormir bajo el atrio de un monasterio Que vigila desde un cerro un remoto pueblo de montaña Y sé que al igual que la niebla que sobrevuela los tejados Mis temores acabarán por disiparse Es hora de retirarse al saco de dormir Mañana me lanzo a la conquista del estelvio Y así es que es una gran idea de que se despedirte a la conquista del estelvio